Al menos tres hombres muertos, y un herido, entre ellos un jefe de plaza del cártel de Sinaloa, fue el saldo de un ataque armado, en Ciudad Obregón, Sonora. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron el pasado 25 de mayo, en la colonia Cuauhtémoc, sobre la calle Quintana Roo. Las víctimas mortales, todas de origen sinaloense, viajaban en un vehículo tipo sedán, color blanco, cuando fueron sorprendidos por sujetos armados, quienes les dispararon en numerosas ocasiones, provocando que perdieran la vida de manera instantánea. El saldo del ataque fue de tres personas muertas, entre ellas un jefe de plaza del cártel de Sinaloa, identificado como Armando García, alias el Bob Esponja. Cabe destacar que en el ataque, una persona resultó herida de gravedad, por lo que fue trasladado a un hospital. Finalmente, en el interior del automóvil de las víctimas, personal de la Fiscalía, localizó cinco pistolas 9mm, equipos portátiles de radiocomunicación, varios celulares, mochilas tácticas, ariete metálico, mochila con cartuchos útiles, ponchallantas y envoltorios con presunta droga.